¡Ea! ¡Juliantino! ¿Cómo están, niñas? Maca, Barbie, felicidades por esta portada. Muchas gracias, estamos súper contentas. La verdad que vamos a la mitad del camino y estamos agarrando más fuerza y más emoción. ¿Te las damos todas para posar? Las canciones, o sea, eso es lo que funciona. Estamos bailando todo el rato, entonces yo creo que ahí... A ver, o sea, lo que sí es verdad es que Maca puede hacer así las caras más extrañas del mundo y sale perfecta. O sea, es una modelo. Sí, sí, sí. La lengua... Increíble, te lo juro, sí. ¿Cómo le hace? No, no sé, no te cuento. O sea, realmente... ¿Qué más? ¿Qué hizo? Las juliantinas son las más agarridas. Les ponen espectacular en el Times Square. Yo ya no sé qué más vamos a ver. Eso estuvo impresionante, yo tuve la suerte de estar ahí cuando lo proyectaron. La emoción que se siente es indescriptible. Realmente nunca me hubiera imaginado que me iba a sentir así de vernos en una pantalla tan grande, porque así está enorme. Entonces, spin-off, ¿qué va a ser? O Amar a Muerte 2, o... Es que no podemos decir nada. Ya sé, pero te juro que no nos dejan. Un instantito. O sea, sí. O sea, dime que por favor vamos a seguir con esta historia, Barbie. No sé, mira, se lo dejo a Maca. Síguele preguntando. Las chicas están recaudando firmas. Hay una página en change.org que está recaudando firmas para el spin-off de Juliantina. Así que, a firmar. Ahí creo que están cerca de las 50 mil firmas, que es una locura. Sí, yo creo que... No sé si... O sea, no sabemos qué vaya a pasar, porque todo puede pasar. Pero lo que sí sé es que las fans han logrado cumplir cada sueño. Entonces, o sea, lo que ellas fidan... Oigan, tengo en la casa una Juliantina, entonces no me va a permitir ni... No, no va a poder... ¡Pau, ven acá! ¡En mi casa vive una Juliantina! ¡Bye! ¡Má, cátelas! ¡Hola, mamacita! ¿Cómo llegó Juliana a cumplir ya? O sea, ¿cómo llegó ya a ser la diseñadora que es? O sea, fue un salto muy grande. Es como un brinco en el tiempo. Una oportunidad, vamos a ser... Yo quiero ser su pinche, su ayudante de cocinero, pero en esta ocasión ponerles el airecito, ponerles su brillito y todo para que ustedes sigan brillando, muchachos. Muy bien, encantadas. Aquí, pues, están en su casa. Nosotros seguimos en el Behind the Scenes de esta portada. ¡Porque hoy lo haces tú!